Música Alumnos de la Escuela Luz Fidel Farías Avilés participaron en la charla interactiva que encabezó la joven escritora campechana Ángel Nimbe Vergara Escalante como parte del programa Los Cuentistas y sus Cuentos, que realizó la Secretaría de Cultura en coordinación con la Biblioteca Pública Central Francisco Sosa Escalante. Ángel Vergara explicó a los jóvenes la importancia de la lectura al igual que sus inicios en este ámbito. Tímida, no sabía cómo, le mandaba cartas, no le podía decir, sabes que me gustas. Entonces esa fue como que mi vía, ¿no? Y a partir de eso fue que yo dije, ok, ya quiero dedicarme a eso, obviamente a borrar nuevos temas. Vergara Escalante es egresada de la Universidad Autónoma de Campeche con la licenciatura en literatura y con la especialidad en poesía. Actualmente se especializa en la literatura gótica y es ganadora de una beca con el poemario Leptomar, que ofrece el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Campeche. Angélica Preve Quintero, directora de la Biblioteca Pública Central, explicó el objetivo de este tipo de charlas, las cuales son de importancia dentro de los programas realizados. Las acciones que la biblioteca dirige, tanto para jóvenes, para niños, para adultos, siempre son encaminadas a fomentar la lectura, el hábito de la lectura. La Secretaría de Cultura tiene una diversidad de becas y de estímulos, a través también de concursos que promueve la creación literaria. Nosotros tenemos este programa que viene muy de la mano a estos objetivos de la Secretaría de Cultura, que son el mostrar a una creadora, a un escritor local, y motivar a los jóvenes acerca de la escritura. Por último, Preve Quintero invitó a los ciudadanos en general a acercarse a la lectura y hacer de ella un hábito, y exhortó a los campechanos a participar de las actividades que promueve la Biblioteca Pública Central. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.